La pensión, dice, me puso sentimental. Sí, güey, fue un capítulo poderoso, ¿eh? Fue un capítulo pesado, güey. Ahí me dijo Christian, tengo ganas... Tengo ganas de llorar hoy, Fede. Pues llora, güey, está bien. Dice, sí, vengo muy sensible. No me dijo de qué tema iba a hablar. Pero sí me dijo, sí me adelantó. Oye, vengo sensible. Date, papu. Date. Date, bebé Huey, le dije, ¿no? ¿Por qué no lloraste? Dice, qué mal amigo de veras. Lo dice de broma, ¿eh? Lo dice de broma. No, yo suelo... Cuando alguien empieza a llorar, yo no lloro con él o con ella. Nadie, nadie es testigo de eso. Nadie les puede verificar esa información. Sí, este... Yo suelo escuchar, escuchar. Soy mucho de... De escuchar con atención. Y siento que si yo lloro, no los escucho bien. Entonces trato de... De concentrarme y seguir escuchando. Sí, sí, sí. Este... Yo no lloro, yo me burlo. No, no es cierto. No, no es cierto. Para nada, no, no. Yo escucho, yo escucho. Trato de escuchar y que no me distraiga. Que no me distraiga el... El sentimiento, ¿no? Dice, qué bonito ver ese alfa atrás. Oh, sí, juegazo, juegazo. Buenas noches, Fede Globo. ¿Está fuerte el aguacero por allá? Sí está fuerte, hermano. Está fuerte son, ¿eh? Está, está perro. Ha estado bien raro aquí porque en la casa de todos ustedes, como que la mañana estaba soleadito y demás. Y de repente, dos, tres de la tarde, todo nublado, güey. Todo nublado. Dice, me gustó que tiraran caca al final, dice. No fue tirar caca. También nos desahogamos en ese sentido. También nos desahogamos. No sé si esté bien, no sé si esté mal, pero pues... Ya estando ahí, le dije a Cristian... Porque, porque dudamos un rato, ¿no? Dudamos de este pedo de... Es que no mames, volvimos a hablar del crew. Sí, güey. Pero le dije, güey. O sea, tratemos de que ya, tal vez ya no hablemos tanto de... Pero la neta es que lo querías decir. Y yo también lo dije. Dije cosas al final. Pues bueno, güey. Es algo que queríamos decir. Lo queríamos... Lo queríamos desahogar. ¿No? A mí me quedó la duda de saber quién era el susodicho, dice. Pero me imagino quién... Es que creo que es muy obvio, ¿no? Como lo decía yo en el capítulo. Yo me hice muy respetuoso de no... ¿Cómo decirlo? Como de no ser tóxico. Porque yo hubo un tiempo en el que, por ejemplo... Si me fijaba mucho en... Ah, no vinieron a mi cumpleaños. Ah, no me felicitaron. Ah, no me contestaron. Ah, no, no me hicieron caso para el stream que los invité, ¿no? Entonces como que comencé a hacerme muy respetuoso de este pedo de... Ok, respeto que estás haciendo cosas o están haciendo cosas. Respeto que no me tomen en cuenta. Me fui haciendo muy independiente por eso. Y ya, ¿no? Pero yo creo que sí, sí hay ciertas cosas que ya... Por las que uno se termina alejando y pues fin. Y yo tendría muchas cosas que decir, güey. Pero sinceramente creo que hay cosas que las podría dejar para hablar en privado. Y ellos ya lo saben. Una vez Israel me dijo, oye, güey, ¿por qué este...? Ah, no me acuerdo qué fue. Sí, fue algo así como que, oye, güey, ¿por qué no fuiste a tal lugar, no? Donde todos nos reunimos. Y yo fui muy sincero. Sí le dije, este... Bueno, primero que nada no pude. Pero aunque hubiera podido, no hubiera ido. Le dije, ¿por qué, güey? Pues tengo varias cosas que decirles a ustedes. Algo así le dije a Israel. No sé si se acuerde o no. No sé si se acuerde o si estaba pedo. Pero sí, sí les dije. A cada uno de ustedes tengo muchas cosas que decirles, güey. Y a mí me tachan de pocos huevos y demás. Pero sí creo que hay cosas que se pueden decir públicas y hay cosas que no. Y pues aunque me digan que, ah, qué pocos huevos, qué agachón. Ah, pues sí, lo que vengas pensando de lo que pienso o dejo de pensar, me vale tres kilos de ría. Si yo sé que yo estoy bien. Si yo, digamos que soy fiel a lo que yo creo. A lo que yo creo que está bien decir en público y que no. Si tú te enojas porque no hablo. Si tú te enojas o me dices, ah, pinche agachón, pinche pocos huevos. Bueno, pues qué bueno. Pues qué bueno. Qué lástima que estés llorando por un par de adultos que ni te topan. Por un par de chaborrucos que se están peleando entre ellos. Es algo que me vale riar. ¿Y si ya viste Transformers? No, no he ido al cine. Al cine, eh. Al cine. No he ido al cine. No, no he ido al cine, amigos. ¿Mi meta esta semana? Y ya quedé con Nadia. Si les dije, oye, esta semana hay que ver las películas que no hemos visto. No hemos visto ni Flash. No hemos visto ni La Sirenita. Que, pues, por una u otra cosa sí la queremos ver. Dice, tú eres el sujeto que sale con Chris Corse en la pensión. Así es, soy su edecán. ¿Qué otra no hemos visto? Sí, hay dos, tres películas más que sí quiero ver. Entonces, no hemos tenido el tiempo. Dice, ¿verás Barbie? Pero por supuesto, güey. La de Flash no está chida, dicen por acá. Bueno, diez comentarios arriba de ti. Alguien dijo, sí está chida. ¿Para cuándo la saga de One Piece arco por arco? No la hago por el copyright. El copyright está pesado en cualquier anime. ¿Tú eres el que dice, guacala, qué asco? No, soy el que dice, no mames, qué asco. Por lo pronto, la saga choncha que estoy viendo es la de Misión Imposible. Ya terminé de ver la 4. Me falta ver la 5 y la 6. Y esta semanita ya queda Misión Imposible, la saga en un video. ¿Para cuándo resumen del Persona 5? Ya está en producción, en preproducción. Digámosle así. No está agendado, la neta. Todavía no te tengo una fecha. Pero ya está, se está cocinando. Ya, ya, ya. Muy lento porque son 150 horas de gameplay. No lo estás haciendo, ¿verdad? No. No, sí, poco a poco. Déjenme chance y sí, y sí va a jalar. Es decir, a baño María, exactamente. Así es, a baño María. ¿Vas a armar top de películas de Barbie? Ah, no estaría mal, güey. No he visto ni una, la neta. Pero, pero sí estaría bueno. No es mala idea, ¿eh? No es para nada mala idea, güey. La de Transformers está chida, dicen. Es lo que dicen, que estuvo, que está buena. La película antes de esa fue, sáquenme de mi error, si estoy diciendo pendejadas. La película antes de esa de Transformers fue la de Bumblebee. Que, que era la del solito. Esa estuvo buena. Sí, dice, sí, sí, sí. Creo que sí es, sí, así es. Esa no fue mala, güey. Me quedé con una rola de, de esa película. Estuvo muy chingona. Entonces, tal vez como que le tengo esperanza a esta. Dice, quiero darte las gracias a ti y a Cristian por el último capítulo de La Pensión. Me hicieron recordar una época donde me di por vencido, pero logré levantarme. Hasta me puse a chillar escuchando a Cristian. Darte el tiempo para ver Oppenheimer. ¿Se ve buena? Sí, se ve chingona. Sí, por supuesto, la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver. Oh mames, tres horas de, de podcast. Tres horas y media. Creo que es el, el más largo capítulo, ¿verdad? En algún momento dije, voy a grabar dos. Con, con Cristian voy a grabar dos. Estaría bueno esta semana que fuera con invitado, güey. Porque ya, ya hay rato que ya no este, ya no hay invitado en la pensión. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal!